Estamos con eso en la cual una mujer fue rescatada en un río en Tonalá. Mi compañera Cristina Meléndez informa de que a través de diversas redes sociales se informó de que una mujer fue rescatada en el río Sanatenco, en lo que usted ve en pantalla. Eso es lo que está ocurriendo ahí. Y es que los pobladores indicaron de que había unas personas que se encontraban bañándose en el afluente de este río Sanatenco y pues en ese sentido estuvieron en ese lugar pues bastante tiempo, por así decirlo, estuvieron realizando esta actividad recreativa y en determinado momento el río comenzó a crecer demasiado rápido. Por lo tanto, la mujer quedó atrapada y no podía cruzar porque si intentaba realizar un cruce pues iba a ser llevada por la corriente. Y ve usted, los pobladores la rescataron, le hicieron subir al puente y de esa forma pudieron sacarla de ahí. Lanzaron una cuerda, lataron a su anatomía, se lató ella misma y en este sentido fue que logró, logró salir de este río. Ve usted lo peligroso que ocurrió ahí en el municipio de Tonalá. Esto, ahí en este municipio, pues una situación bastante complicada. Y bueno, pues afortunadamente no ocurrió algo que lamentar, pero sí podemos observar de que tuvieron que rescatarla lo más pronto posible ante esta situación. Así que, pues como siempre, la invitación a toda la población es a que no acude a estos lugares, especialmente en estos momentos que está lloviendo bastante, en la cual desafortunadamente hay mucha lluvia y por lo tanto hay que estar muy pendientes de la localidad. Así que, pues afortunadamente, como le decíamos, no ocurrió nada grave, pero pues el susto de que pudo haber pedido la vida, le quedó a esta mujer. ¡Gracias! ¡Gracias!